Estamos en el Hospital Municipal de Urgencias, como desde hace 11 días continúa la ocupación por parte de los empleados, ocupación que es medida de fuerza, que entre otras cosas permite solamente atender urgencias y emergencias, no hay atención en los consultorios externos, los reclamos son numerosos, como desde hace tiempo vienen reclamando en distintas áreas de salud, aquí en el Hospital de Urgencias también faltan insumos y falta personal, ese es el principal reclamo, Juan Carlos López, buen día, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días, sí, estos reclamos ya los venimos teniendo del año pasado, a fines del año pasado, a la dirección se le dijo de que estos compañeros, de estos 35, 40 compañeros, necesitábamos que se queden por la falta de personal, también así mismo se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades al doctor Néstor Costa Maña, en donde ha hecho caso omiso a los reclamos que tenemos nosotros. ¿Concretamente cuáles son los insumos principales que faltan? Bueno, hoy venda de yeso no hay, hoy si viene un paciente que se haya quebrado o fracturado la mano, no se le puede hacer una venda de yeso, tiene que ir el paciente a comprar la venda de yeso. Me decía que esto llega al extremo, que el lunes por ejemplo podrían, ya no valga la redundancia, poder recibir a los pacientes que traen las ambulancias del 107. Sí, si seguimos en esta desidia, el día lunes no podemos recibir ni siquiera los pacientes que traen el 107. ¿Los van a recibir las autoridades municipales? Nosotros no sabemos nada, hoy vamos a marchar hacia la municipalidad esperando que nos den alguna respuesta para poder levantar la medida o seguir podiendo atender normalmente. Para que la gente sepa, ¿no hay atención en consultorios externos? No, no hay consultorios externos, hace 11 días que no hay consultorios externos y lo único que se está atendiendo es emergencia y urgencia. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, la palabra de Juan Carlos López, delegado del Hospital Municipal de Urgencias. Reiteramos, solo emergencias y urgencias, 11 días de ocupación. Hoy marchan a las 9 de la mañana al Palacio Municipal, 6 de julio, para tratar de plantear esta situación ante las autoridades municipales.